Tintaíno de corazón, Ángel Emilio Berrocal, el engreído de Villa Tintay y Etno Producciones. Con aprecio al alcalde de Tintay, Marcial Emiliano Galindo Paukar, voladores y residentes en otros lugares del Perú y el extranjero. Turcuba, papi, luna reguita y palma, pan, papi, luna reguita y cerveza chiquita, mano y cuya guay. Así con gusto, Basilio Arroyo y esposa Valeria Canchari, siempre en la Feria Santa Rosa y que dice el Pequeño Valdito. Con cariño para Mirna Illesca. Por la Ferretería El Rosario, Inversiones y Representaciones Charito S.A.C. Maldita sea la piedra galiza, maldita sea la piedra galiza. En galle yo me resbalé y a sus brazos está ingrata. Por eso pido a mis amigos, por eso pido a mis amigos, que no pisen la piedra galiza, porque te puede traicionarte a ti. A gozar el Euterio Chávez y Nostrosa y familia, toda la vida por Tintay. Maldita sea la piedra galiza, maldita sea la piedra galiza, porque te puede traicionarte a ti. En el día de tu santo, he venido a saludarte y también a cantarte. Es el saludo de Ángel Emilio Berrocal. Maldita sea la piedra galiza, maldita sea la piedra galiza, porque te puede traicionarte a ti. Venga el día de tu santo, he venido a saludarte. Venga el día de tu santo, he venido a saludarte. Trayendo estas canciones, para que bailes hoy día. Allí está tu maicus patán, eso sí, bajan de Chica. Trayendo estas canciones, para que bailes hoy día. Allí está tu maicus patán, eso sí, bajan de Chica. Con mucho aprecio, ingeniero Fausto Flores Molina y esposa. ¡A bailar! Madre, tus amigos, todos te dan un abrazo. El hijo que hemos tenido, también te dan un abrazo. En cambio yo ya no puedo darte un abrazo. Por culpa de tus mentiras me encuentro atormentando. En cambio yo ya no puedo darte un abrazo. Por culpa de tus mentiras me encuentro atormentando. Así, así, Pepe Rixe y esposa Gladys Pichardo Rojas en Huancayo. El abrazo de tu madre iguala a los de mi y yo. El abrazo de tu padre iguala a los de mi y yo. En cambio yo ya no puedo decir, Te espero ver nada. ¡Ah, sí! ¡A bailar, amigos de Inversiones T y T! ¡Ingenieros! Cuando tú me conociste yo siempre era muy pobre Cuando tú me conociste yo siempre era muy pobre Ahora que vivimos juntos me dices que ya me vaya Ya no te quiero, me dices, me rechazas, mi amor Ahora que vivimos juntos me dices que ya me vaya Ahora que vivimos juntos no te quiero, me dices Para el Grupo CEPAR, promotor del desarrollo local Liderado por su presidente ejecutivo, antropólogo, Percy Flores Chávez Y su director del programa de promoción, Ingeniero Víctor Abregú Seguro me están diciendo por qué no tengo dinero Seguro me están diciendo por qué no tengo dinero Cuidando que te arrepientes, yo le está mal pagadora Cuidando que te arrepientes, yo le está mal pagadora Cuidando que te arrepientes, yo le está mal pagadora Eso te digo cantando, eso te digo llorando Para que te acuerdes sufriendo Para que te acuerdes sufriendo, para que te acuerdes llorando Eso te digo cantando, eso te digo llorando Para que te acuerdes sufriendo, para que te acuerdes llorando ¡A gozar Sandra Pichardo Galindo en la Feria de Santa Rosa! ¡A gozar Sandra Pichardo! 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 ¡A gozar Sandra! ¡A gozar Sandra! ¡A gozar Sandra Pichardo! 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 Tinta Hino de Corazón Ángel Emilio Berrocal Tinta Hino de Corazón Ángel Emilio Berrocal Saludos especiales para los amigos de Uxicep Don Ofré Chuco, Gladys Vila, Zacarías Romero, Rubén Vila, Flamio Chuco, Mario Cuetendía, Edith Castro, Ruth Arroyo, Juan Hernández Todos trabajando por nuestras comunidades San José Lina y Zipoasta, Cuyas Guayra, Cuyas Guayra, Cuyas Guayra Manapipa, Cuyas Guayra, 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 C ¡Suscríbete al canal! 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 Colpado está lloviendo, azul cubamado está soñando, y mi tinteína está llorando, y mi silicina está llorando. Con aprecio al profesor Noel Cárdenas Romero, para que siga elaborando por el desarrollo del distrito. ¡Baila, baila! Señora Rosalvina Félix, y su pequeño Guillermo Félix, el Tintay. ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! Para los consultores y contratistas generales, llaman K, que vienen contribuyendo para el desarrollo de la región. Corazón bañoso, ¿por qué lloras tanto? Corazón herido, ¿por qué sufres tanto? Corazón herido, por una ingrata, que no vale nada, por una cualquiera, amor de ajenos. Corazón herido, ¿por qué sufres tanto? 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 Pasar con la... Money... Ne-te'on losgunta de la espalda Y le89 Pon su piel Y le89 ¡Suscríbete al canal! Con cariño para todos los trabajadores de salud de Tintaipuncu Que dice Don Fidel Torres y su digna familia Con cariño para todos los trabajadores de salud de Tintaipuncu Que dice Don Fidel Torres y su digna familia Con cariño para todos los trabajadores de salud de Tintaipuncu Que dice Don Fidel Torres y su digna familia Música 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 Saludamos a todos los profesores, alumnos y ex alumnos del colegio San José de Tintay Música 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 Así los hermanos damas, Max y Derlis y los juniors, siempre trayendo la alegría a Tintaipuncu Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!